Música 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 Oi, oi Música 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 Camina una delante Gira Gira, gira Gira ¿Qué más? Cuéntamelo Que Ah, ah, ah Ahí hay Un tornado Y aquí hay una Una ¿Qué más hay? Un tornado y una ola gigante. Un tornado y una ola gigante. ¡Cógeme de la puerta! ¿Te ha pasado? ¡Se ha roto el motor! ¡No miren al suelo! ¡No miren al suelo! ¡Va y mira! ¡Va y mira! ¡Va y mira! ¡No miren al suelo! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te asco, estamos, te asco. Obre el cuerpo aquí, asco. Obre el cuerpo aquí, asco.